Sigue fortalecido, el Partido del Trabajo ha estado trabajando, el Partido del Trabajo llevó al licenciado Renato durante un año a todos los municipios, a reuniones de trabajo con todos nuestros dirigentes. Nosotros seguimos fortaleciendo porque aún yendo en coalición tú tienes que trabajar por tus propios votos y bueno, no vas a una coalición a rimar, te vas a una coalición a sumar. El Partido del Trabajo no está sentado, sigue fortaleciéndose. ¿Qué pasa con la renuncia del licenciado Renato? Decirles que bueno, es una decisión que nosotros respetamos, que le deseamos los mejores deseos de éxito en su próximo proyecto que él vaya a emprender, que sus razones y motivos tendrá. El acusar yo creo que debe de tener las pruebas para decir que hemos traicionado. El Partido del Trabajo no está sentado, sigue fortaleciendo.